¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les traigo una nueva serie en el canal En el cual les voy a subir unas partidas ranked que voy a estar jugando en esta temporada Esta no fue la primera partida ranked que jugué, fue creo que la segunda La primera partida no pude grabarla porque simplemente se me olvidó Pero con esto comentarles que ya voy a estar subiendo videos más seguidos de gameplays, de partidas ranked Más que todo sobre ranked igual voy a subir casuales y tal Y es que como lo comenté en mis redes sociales ya tengo una nueva tarjeta de video En la cual ya me permite grabar aunque sea las ranked y casuales Y puedo jugar yo tranquilamente sin muchas pérdidas de FPS Aún no logro configurarlo bien, sí que es cierto que se me caen un poco los FPS Pero ya es menos a lo que se me caía antes con la anterior gráfica Pero no es mucho, ya puedo jugar tranquilo sin ninguna preocupación Estos videos los voy a tratar de estar subiendo cada día O sea quiero que sean videos diarios de ranked en especial Ya que ahora empezó la nueva temporada, la nueva season Y pues va a ser interesante, así que este título, el primer título va a ser Rat 2 Sin signadas porque son las clasificatorias Y vamos a ver en que marco quedamos, así que lo dejo con el video y nos vemos mañana con el siguiente video ¿Y no llevas barajé de caos? Sí, pero... No vas con cc No vas con cc Tengo caos de early, pero igual... A ver si hay un va a correr alto No tienen body No tienen body Ufff Buena Ya yo cubro derecha contigo Me va a inar a la izquierda Me caen esos dos Juego derecha ¿Derecha? Vale, vale, vale ¿Qué es? Uy Estoy mal Juego 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 LOL ¿Farmeaste ulti super rapid? ¿Qué hiciste? Fuera Q no No No, se murió el... Uy, acá sirve Baquea, baquea, baquea No se maCR No se niña no se niña Si no no se niña K Y ela ¡Lainer! ¡Lainer! ¡Halo, Lainer! ¡Uh, la otra buena! Se la rodeó la Kills Necesito ayuda con este barrio Sí, voy, voy, voy F**k Va a quedar, ya tiene ulti, ya tiene ulti Un muy lead No, 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 no Hay que pasar mal el cauter Ya no tienen que buena ulti, no te mueres con quien esta muy tocado cuidado cuidado, no estoy uuu la casi, la casi atrás, atrás casi buena se incura mucho eh por pura composición eh, por pura composición estamos ganando aparte del vehicle muy bueno bueno mas o menos uuu continuo ulti otra vez buenísimo la ignara no tiene ese senso, harás a ver se lo voto mmm cuenta como un cc? si 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 no osea, votaron cuando lo votas y tienes cc lo impulsas menos cuidado 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 uuu no alcanzo la granada me jode hay que capturar mi entre si agarra, agarra on Mystor pero matelo, no ¿porque lo solto? ¿porque lo solto? no se quasi casi error una vez muerta casi se muere la Inara y se murió como aguantan voy izquierda me van a cancelar voy a cubrir derecha dejé a uno de la cara no se caí se caí se caí se caí se caí la detrás la casi la detrás la casi la detrás la casi la detrás la casi ahí ya tengo que alterar el 3 tenemos otra persona no ya tenemos barricas no 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 lo suelte no lo suelte no lo suelte casi muerto no 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 libero paso como Pedro por su casa Estábamos todos por ahí por el deshecho de la varía que eres un inquieto